Música Estamos casi llegando a la parte final y a mi como que me apena terminar porque han sido tantos y tan lindos este trabajo que ustedes han hecho pero bueno me gustaría dejarles un minuto a cada una y que me lo acompañen por favor de los videos vamos a ver un desalojo que ayer me llamaban de un desalojo en la autopista Las Américas como queda la gente desamparada ahí está la imagen de un niño tenemos también una imagen de Gualey y otra del mismo Gualey y un chico que trata de estudiar o de formarse para el béisbol díganme ustedes así rápidamente que como les ha dejado este trabajo cuáles son las perspectivas si ya esta campaña terminó un poco esto bueno la campaña en términos general no ha terminado o sea sigue trabajando por las redes y seguimos los procesos de incidencia y acercamiento una de las cosas que iba a decir es que esta campaña ha generado y sigue generando un acercamiento con las autoridades para poder visibilizar y atender esas necesidades entonces de lo que vamos de esos que vamos a ver esos videos que estamos viendo son de las cosas que que son las necesidades más apremiantes que tienen esas comunidades y que en cierto modo son dejadas de lado una porque se plantea la magnitud de la inversión como algo inalcanzable para las autoridades y en ese sentido se está planteando también el poder trabajar de manera conjunta gobierno central y los ayuntamientos con las comunidades en la atención a estos problemas que son o sea vitales para las comunidades por supuesto y una de las cosas que ayuda para la solidaridad es el conocimiento si la gente vive en la ignorancia pensando que su mundo es ese mundo tan chiquito y ve al barrio con miedo quizás no aporte mira como usted dice que quien hizo estos videos le cambió la vida entonces esto también busca estimular a los ciudadanos y ciudadanas que tengamos una mirada cuando estamos presentando este video muchos de los compañeros que están aquí trabajando conmigo a esta hora reconocen que son sus barrios y te dicen mira ahí yo vivo quiere decir que a veces estamos con la gente en el centro de la ciudad no sabemos ni de donde viene ni tenemos respeto por el esfuerzo muchas veces por el esfuerzo no reconocemos a un compañero que llega tarde a trabajar y desconocemos el esfuerzo tan grande que tiene que hacer que tiene que hacer como decía el otro día Juan Miguel Pérez acá que es sociólogo decía tienen que juntarse en la mañana para que no les roben vencer a la delincuencia y la gente no se da cuenta y le dicen a los profesores de la universidad al profesor permítanos llegar más tarde porque estamos saliendo de ahí es gente trabajadora que tiene que romper todo eso que no sabe si temerle al delincuente o temerle al policía yo quiero agradecerles a ustedes a Claudia Florángel bueno ustedes tres perdóname Patricia Patricia no se me puede olvidar Patricia pero yo tengo una hermana que se llama Patricia tengo dos hermanas que se llaman Patricia gracias a las tres por estar esta mañana acá les agradezco muchísimo y muchísimo ánimo en este trabajo e invitarles a que además de entrar a mi canal por supuesto que es Edith Febles entregan al canal de ellas de estas organizaciones que es ustedes ponen municipio de O municipio separado no pero en youtube funciona como de O separado pónganlo y ahí encontrarán todos los videos y se pueden dar vida mirando como viven estos barrios les deseo que la pasen bien perdón próximamente en Santiago ah próximamente bueno vamos a estar muy pendientes de eso aquí seguimos compartiendo lo que importa a la gente diciendo la cosa como es vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.